¡Fuego! 13 Visión te invita a disfrutar este domingo en exclusiva a partir de las 7 de la noche y desde el Parque Kukulcán, el juego inaugural entre los Tigres de Quintana Roo y los Leones de Yucatán. Porque en Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por 13 Visión, los 61 Juegos de los Leones desde el Kukulcán en vivo. Solo por la imagen de nuestra gente.